El Estado de Nicaragua ha venido implementando una serie de reformas a la Constitución Política, al Código Penal, y en esta ocasión ahora le ha tocado el Código Procesal Penal. Como Comisión Permanente de Derechos Humanos, estamos muy preocupados por esta nueva reforma, en vista de que es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente, dentro de las 48 horas, a una extensión de 90 días. En su exposición de motivo, los diputados de la Asamblea Nacional establecen que 48 horas es muy poco tiempo para investigar, pero ellos, no sé si es un gran desconocimiento de las normas constitucionales, esas 48 horas no son un término para investigar. Se supone que la Policía Nacional debería tener una investigación previa para luego, con todos los elementos, presentar la acusación dentro de las 48 horas, una vez que tengan detenida a la persona. Pero ahora quieren, esto ya lo han venido haciendo desde hace muchos años. La Policía te detiene, te investiga supuestamente, y luego te acusa. Pero ¿en qué va a deparar? Y esta es la preocupación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que estos 90 días que la persona va a estar detenida, va a estar sin asistencia legal, va a estar siendo posiblemente torturada psicológica y físicamente, va a estar sin ninguna de las tutelas judiciales, va a estar al libre arbitrio de las autoridades policiales del Ministerio Público. Esta audiencia de garantías constitucionales no es más que una farsa para decirle al judicial de que sí, el preso está legalmente detenido, y que nosotros como abogados no podamos interponer el respectivo recurso de exhibición personal por detención ilegal. Esto no es más que otra ley represiva del combo de leyes que ya vienen formando el gobierno de Nicaragua. Ellos quieren y en un tono, no sé, como un desconocimiento de la legislación, establecen de que esta reforma es para garantizar la presunción de inocencia, por lo cual no trastoca el principio constitucional del artículo que establece las 48 horas. ¿Por qué ellos pretenden que dentro de las mismas 48 horas van a poner ante la autoridad judicial al detenido? Pero esto solo es, como ya lo expresé anteriormente, solo es para que legalice la detención. Luego de esta audiencia que se llama de tutela de garantías constitucionales, el juez decidirá si otorga de 15 a 90 días un tiempo para investigación, lo cual también trastoca el principio acusatorio, ya que la función jurisdiccional es distinta a la acción penal. Dice el Código Procesal Penal de que los jueces no pueden investigar delitos y en este caso los judiciales tendrán que determinar ellos cuánto tiempo se va a llevar la investigación de un delito. Por lo tanto, rosa con el principio acusatorio. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se violentan al ser aceptada esta reforma? Principio de legalidad, vuelven la Asamblea Nacional con aquella famosa frase que ya lo hicieron o elemento que ya lo hicieron muy permanente dentro de todas sus leyes, en los delitos de relevancia social que causen conmoción en la población, que esto, quien determina la relevancia social, han implementado una serie de leyes y nunca, no sabemos nosotros lo que es la relevancia social y las leyes tienen que estar claras porque el judicial no puede interpretar una ley, tiene prohibido interpretar la ley, él solo la puede aplicar, pero le están dando que interprete él qué es relevancia social, qué es conmoción nacional y, por supuesto, la presunción de inocencia. Una persona va a estar detenida 90 días si esa persona se encuentra que no es la que cometió el delito, entonces esos 90 días, él ya perdió su trabajo, su familia incurrió en gastos de movilización, ahí era hasta posiblemente el chipote, comida, la familia buscará un abogado para que le ayude en el proceso, entonces todos esos gastos, ¿cómo los va a recuperar la persona detenida en estos 90 días? Es una medida que lesiona la dignidad humana de las personas, tanto del detenido como de los familiares.